Bueno, el enfoque generalista que tiene Linalde era uno de mis objetivos cuando escogí esta escuela de negocios. Yo tenía esa inquietud, yo quería tener una visión general de todas las áreas de una empresa, poder tener lo que tiene un gerente, tener esa visión gerencial, estratégica, que miras al tomar una decisión cómo puede afectar a cada uno de los departamentos y cómo puedes hacer algo para alinear todos los departamentos en busca de una meta en común. Eso realmente lo encontré en el Linalde. Aquí por ser empresa familiar yo tengo la libertad de tener acceso a todos los departamentos y de pronto tomar decisiones que en otra empresa no podría. Aquí las puedo tomar por ser socia de la empresa. Sin embargo, tenía un enfoque muy en el departamento de ventas internacionales que era donde me desempeñaba, pero ahora ya participo muchísimo más en la toma de decisiones generales, puedo contribuir a otros departamentos, hacemos mucho trabajo en equipo, inspirado por todo lo que aprendí en el Linalde, o sea que para mí fue clave.